Dime por qué Yo pensé que iba a ser muy fácil olvidar tu cara Y poder seguir hacia adelante como si nada Pero se me ha hecho muy difícil superar tu amor Ya no sé qué hacer para desenredar mi corazón Dime por qué sigo atormentado Dime por qué Dime por qué aún no te ha olvidado Dime por qué Las noches son tan largas La piel me sabe amarga Dime por qué Dime por qué Se pierden los colores Y el perfume de las flores Dime por qué Yo voy a reconstruir mi mundo con otro cariño Yo quiero volver a ser feliz y abrir nuevos caminos Solo quiero ya dejar atrás el daño que me hiciste Y curar mi corazón de las heridas que le he dicho Dime por qué Yo sigo atormentado Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué Se pierden los colores Se pierden los colores Y el perfume de las flores Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué sigo atormentado Dime por qué Dime por qué aún no te ha olvidado Dime por qué Las noches son tan largas Las noches son tan largas La piel me sabe amarga Dime por qué Dime por qué Se pierden los colores Y el perfume de las flores Dime por qué 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 Dime por qué